¿Es cierto que le escondiste los guantes a García o no? Y me dijeron que pregunte Empezamos Alexis, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo te sentiste? Tuviste algo hoy por primera vez En el tercer partido de Mitoso ¿Cómo estás? ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo es esta pelea con Manuel García? Que es tal vez la más pareja de todo el equipo Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos En cuanto al rendimiento del partido Creo que fue un balance positivo Resultado es uno a uno Todavía no estamos conociendo con algunos compañeros Y estamos cubriendo detalles Para lo que tiene gustado A propósito de competencia Señor colega Con esta competencia ¿Es mano a mano? ¿Cómo la va llevando el día a día? Es algo muy lindo Es una competencia sana Nosotros sabemos que nadie tiene ganado la titularidad Así que va a ser un lindo desafío Que en mi caso personal Es la primera vez que yo tengo que competir por esto Así que voy a dar todo para poder quedarme con esta oportunidad ¿Cómo te sentiste hoy? Fuiste fue el primer partido que relajaste de esta temporada Bueno, ¿cómo te sentiste vos en el personal? Bien, bien Como decía recién Me sentí tranquilo No tuve muchas intervenciones Con el juego de los pies Es sentir mi tranquilidad Y creo que fue un balance positivo En esta temporada de números Hace poquito eras el tercer arquero En un momento el primero Ahora te has pedido el primero y segundo ¿Cómo se interactúan esos roles Sabiendo que tranquilamente podés tratarte con el uno? Sí, sí Es algo muy lindo Porque hace poco uno de la tercera arquero O corto arquero Detrás de Nicolabarro O de Viento de Bolonia Así que Que ahora se hable de uno Y que está la posibilidad de quedarse con la titularidad Es algo muy lindo El exigente desafiante es el manejo con los pies Especialmente por la salida Están trabajando Se los vio hoy Tratar de buscar la apertura con los centrales ¿Se ha hecho hincapié O lo has hecho personalmente En mejorar esta faceta del juego de arquero? Sí, sí De repente siempre cuento que Con el mes y ya en la reserva Hemos practicado mucho Lo que es el juego con los pies Y yo siempre digo que aprendí mucho Con él Mi señor Con el programa Y después con Gustavo Estamos trabajando Lo que es El tema de la salida Y de abrir los dos centrales Y un cinco Así que Son cosas que se trabajan Y después Ojalá se puedan ver dentro de la cancha Alexis Las responsabilidades son otras Siendo arquero del club ¿Tenés que demostrar más Que el arquero que se suma En este caso de la ciudad? Yo creo que Que eso se juzga A través de los partidos Cada cual El rendimiento de los partidos Te va a decir Si vas a ser el arquero titular o no Yo creo que Por ser de club Que no es un club con la gente Pero ahora El resultado Es lo que va a decir Por ser de que es el tercer amistoso Sentí que Se empieza a bajar el plantel ¿Está para qué En este segundo semestre de año? Es una pregunta Todavía no la estamos conociendo Vamos a hacer un mes Para jugar el primer partido Considido que Tenemos la Copa Argentina Que es el único campeón Que va a tolar este semestre Así que Apuntamos a la Copa Y a sumar puntos En este mes Se van armando Es una gran noticia Para ustedes Que Fito Reynado Finalmente Continúa el equipo Sí, no Todavía no estaba tanto Ya es oficial Va a ser oficial En la jornada de hoy Sí, sí Fito Es un preferente Para nosotros Es el grupo muy querido Y va a ser bien Como grupo Que esté con nosotros Finalmente Esto de que Falta un mes Para jugar ¿Terminó siendo algo Que dio un beneficio Teniendo en cuenta La gran cantidad De jugadores Que han cambiado? Sí, yo creo que sí En nuestro caso Nos favoreció Porque hubo grandes recambios Así que Nos toma Para tener una pretemporada Dos meses y medio Y poder ir conociendo Y que el equipo Llegue más A la primera fecha ¿Qué es lo que más Te ha gustado Hasta el momento De la pretemporada? ¿Qué crees Que es necesario Modificar? Están obviamente Esperando A todo el turno Hay más amistosos Hay más ritmo de fútbol ¿Pero qué te lleva Hasta hoy? De la pretemporada ¿Y qué consideras Que es pertinente Tener de Canadá? Y yo creo que Últimamente Estuvimos trabajando En cuanto a lo físico Y recién Ahora con el transcurso De los amistosos Estamos trabajando En cuanto a lo táctico Yo creo que Transcurrir En los partidos amistosos Es lo que lo va a dar El volumen Para llegar bien A la primera temporada Lo que perdieron Sí, los dos retornos Lo terminan recuperando Gracias a que El campeonato Se pateó Hacia adelante Todavía están Técnicamente En plena Pero la temporada Y si no Todavía son tus compañeros En el campo Sí, sí Obviamente Una temporada normal Siempre es un mes O un mes Y una semana Así que Es algo atípico Lo que tenemos ahora Pero creo que Para todo es beneficioso Porque me ayuda Con hacernos Ale, buenas tardes Estabas acostumbrado O estaban acostumbrados A laburar Con entrenador Arquero Si bien Siguen haciendo Trabajos específicos ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia hay Entre los laburos De ahora Y los que hacían Con Gabi O con otros? Son distintas maneras De trabajar Cada cuerpo técnico Tiene su manera De trabajar Y de acertarla Las dos cosas Tienen beneficios Y no quiere decir Que porque tengo Una entrenadora Que vas a trabajar bien O no Pero cada cual Tiene su libro De trabajo Y de acertarla Gracias Gracias Ale Listo Ale Gracias hijo De tanto escucharlos A ustedes ¿Alguna vez